¿Aquí es un virus? ¿Qué? ¿Aquí es un virus? ¿Algo? ¿Ese debería darse a la derecha que le ha mandado a los virus? ¿Un programa que siempre existe? ¿Un programa que te infecta? Hola Hola ¿Cómo se meten los virus? ¿Un virus es un programa? ¿Un programa? ¿Un programa? ¿Un programa? ¿Que nos infecte? ¿Que nos infecte? ¿Que nos infecte? El dispositivo, el móvil del ordenador ¿Qué hace? Dejándolo libre de sangre ¿Cómo? Que es el que pone dentro de los virus. Ah, también Pero eso es otro tipo Pero bueno ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Se ha rubido? ¿Pero puede cargar? ¿Cargar sudor? Cargar su Nazionario Cargar su tierra ¿Cuál es lo más fácil que te pasa? No, hay otra cosa más fastidiable que puedas hacer. Un choqueo. Que te peña una cosa. Que te secuestre las cosas. Se llama ransom. Tienes que pagar. Es cual una contraseña que tú no puedes leer tus cosas. Y si no le paga al tío, no te manda la contraseña. Si no le paga... No me acuerdo. No me acuerdo. Se da forma de contactarme. El tío que haya servido. Llámame. Es algo de eso. Se tiró a la policía. Sin pensamiento. ¿Qué hace con el sistema? Secuestrarlo, o controlar, o gestion. Si te lo controla, ¿qué te hace? pues después coges ahí cuando tú estás metiendo el número de la taja de créditos, te lo robas y empiezas a lanzar pero todo el otro día te han gastado 3.000 euros o el DNI, ¿eh? o el DNI el DNI es un informe, te pones corre los datos, te pones robar datos, te pones robar fotos, te pones robar lo que sea te pones robar dinero en el móvil, tú te pones aplicaciones, te pones bajar y de gratis piensas en ti que es por dentro, hay una cosa que lo que hace es que te pones acá en la casa en el barrio del móvil y tú no te enteras, te voy a la fina de ver el móvil 300 euros de móvil y cada vez que está montando el dinero estamos pagando bueno, ¿qué es lo que hace yo que no estoy pagando? no, la verdad es que no te diga la cuenta, porque hay que mirar todo en la cuenta ¿y no crees que por ejemplo, ya hay una aplicación y tiene dinero para subir? no, pero te la descargaste de Google Play bueno, pero en el tráfono tienes que tener cuidado, a ver que te pueda... no, no, me la descargaste de gratis ¿ves? pero que era gratis, ¿no? si de Google Play, pero era de Google Play lo que más que no te la deja de Google Play o sea, ahí te muriste a descargar las habilidades de Google Play no ¿como te enteras? ¿por donde entro? el vídeo el vídeo el vídeo te entraba por los discos el otro día nos entró un vídeo por el Paint así que, cuando tengas Paint tu lo metes, y el antivirus normalmente mira a ver si tiene algo raro cada vez que compre un archivo, el antivirus lo mira yo no lo voy a ver por eso y por internet ¿y por qué te bajas todos los vídeos por internet? porque te metes páginas, cargas de cosas ilegales, y la gente pone páginas y sale una tía así con éstas de aquí, y otras así, ay no sé qué y ahí a los lados y tu te vas a descargar y te metes la bacala yo he visto las páginas esto te sale unos bales así todo chulo una maquina de ti así que, y a veces le da está descargando y le descarga esto, y te salen 4 ventanas más y una se descarga un archivo y el archivo lo que tiene es extensión ex y te dice ábrelo para descargarte lo que sea tu lo abres y en verdad es vivo y en verdad es vivo archivo exe nunca todo lo va a ver en la sección posterior que son buenos para escalar como te diga para descargarte la película esta que otro no descárgate este archivo exe tú te lo descargas y le dais y tú te lo descargas la película y tú la pon y ya te la pio la bata no, 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 no con eso que tenemos que cuidar para cuidar entonces hay que cuidar pero, ¿qué hago para el delivery? no, no, no no, no ¿qué hace el delivery? ¿qué hace el delivery? el rotador no, no, no no, no si tiene algo mínimo para poder borrarlo como mínimo como prueba como no va a ser un poca de vino pero que usted descargar y tanto como está descargando estudiando como somos pobres nosotros no descargamos gratis nosotros no descargamos gratis ¿cuál tenemos? el... 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 el abasto el abasto el abasto el abasto el abasto el... 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 el abasto el abasto para limpiar ¿cuál? el abasto 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 y el abasto el abasto conteros más populares si la prestación es gratis lo que pasa es que no tiene toda la funcionalidad entonces tú la descargas la aporia y te quitas más riesgos más comunes pero si te entras otra cosa no se tiene que... la de pago, la de pago al máximo 30 euros, no es cara, yo no la tengo. ¿Qué haré? ¿Te la compras? Y no, te la compras y te voy a tener dinero. Pero bueno, como yo tengo cuidadito, yo sé más o menos lo que voy a bajar, pero me la puedo exclamar. Y vale, para que este ingeniero te la puedo exclamar. Antivirus, no sé qué, ¿qué más? Ya está, que hay que tener dinero instalado, que está siempre puesto, siempre. Y si alguna vez hay que ser desactiva, ojo, es que le está metiendo algo. Nunca tiene que estar desactivado. Y si sale un aviso, no tenéis cabello. Cabello. Cabello, es decir, eliminar, lo que sea. ¿Y qué más? Y si... si lo desactiva, lo activáis. Si sale un aviso, lo borráis. Hay que pasar una semana por ahí, lo pasa porque me compruebe todo el disco, me lo compras como que te vas, pero a veces te falla. Pues le falla. Pues le da un día, que pasa, que está en un ahorro. Lo deja. Por la noche. Por la noche. Por el móvil no tengo yo mucha experiencia. Yo lo tengo. Pero no me comprueba nada. Me hace publicidad en un inmediato. ¿Y esta gente? A veces foto me traes una foto del que te vas a ver el móvil. Es un antivirus, así de que tu no tienes el móvil a tu la foto. Ah, si. Pero hay un móvil que te voy a comer. Si hace malas bloqueadas, te vas a ver. Si es verdad. Y la semana a la semana. Ahí está. Claro. La foto tiene en 3 semanas ahora, no. La foto tiene 3 semanas ahora, no. No. De la foto hay un elmano para un microigno y la foto de la unmana móvil. Es que lo de controlar móvil, usamos también el pasos fotovoles. Ve digamos. Vamos al antivirus. pero nada más que tiene que tener tu salada, al final vamos a tener una caja igual que yo que se, un fontanero, una caja de herramientas, tu vas a tener tu caja de herramientas tu vas a tener cetiline, tu vas a tener antivirus, que nada más tienes que llevar varios antivirus para avanzar al cliente, yo me doy un pedillo que me pasa esto, tu que eres informático que no, yo soy ingeniero, yo no soy informático, yo soy ingeniero, que no es lo mismo que yo no arreglo ordenadores, que no, vale? no es mi vida, yo soy ingeniero del sombo, yo no arreglo ordenadores, que la entero que entera, usted es informático